14 minutos. Nosotros continuamos con el sol de la mañana desde el proyecto Domingo Sabio. Nosotros estamos en el moderno polideportivo que tendrá o tiene ya a partir del día de ayer el nuevo Domingo Sabio. Ahora, bueno, acaba de llegar Rosela Luz también. Vamos a conversar con el congresista Adriano Espaillat, que está aquí con nosotros, y con el asambleísta del Brón, Chora Álvarez. Vamos a conversar con ellos. Vienen con buenas noticias. Apoyo desde Estados Unidos para la República Dominicana en materia de resiliencia y cómo enfrentar los efectos del calentamiento global, del cambio climático. Importante eso. Sí. Importante. Buen día. Bienvenidos. Gracias. Bueno, bienvenido a su casa, congresista. Bienvenido a su casa. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a sol de la mañana. Nosotros tuvimos unos chubacos aquí, y eso es importante que usted explique en qué consiste el apoyo. Digo, don Adriano es parte del programa. Claro. Es la población todos los años y siempre está con nosotros. Bueno, fíjese, la dinámica que se ha dado aquí no es exclusiva de la República Dominicana. Nosotros vemos como los aguaceros serios en Nueva York han inundado el sistema de subways, de trenes, que es el sistema más grande del mundo. También han causado muerte, se han inundado viviendas, se ha visto colapso de paredes, como se dio aquí. O sea, que no es una… Y en Dubái, que es una infraestructura moderna, relativamente moderna, vimos recientemente cómo se inundaron las calles y las avenidas y los túneles y los puentes. Se ven comprometidos por razón de que el planeta no está hablando y no lo estamos escuchando. De manera que yo he participado en el… participé en el COP de Egipto y de Europa pasado, no fui a este. Pero sí tenemos que tomar acción definitiva para combatir el calentamiento global. Y yo creo que eso requiere una serie de medidas, algunas que son locales y otras que son internacionales. Porque realmente países como la República Dominicana contribuyen menos al problema, pero se ven afectados más. De manera que los países grandes que contribuyen más deben de ayudar a los pequeños países, particularmente a los países isleños, que se ven comprometidos por ese comportamiento. Y los Estados Unidos ha designado 3 mil millones de dólares para cumplir su cuota de aporte a un fondo internacional que yo he auspiciado a través de una resolución del Congreso de los Estados Unidos. Pero también hay otros países que quieren mirar la cara y decir como que eso no está sucediendo. China tiene que realmente cumplir. La India tiene que cumplir. Los países que están contribuyendo… ¿Qué pasa con ellos? No quieren seguir nutriéndose. Igual que Trump, que rechazaba todo eso. Bueno, existe. Para Trump no es… No, porque Trump no es esa materia. Sabes muy bien que… Dale esto que está… China no es igual que Trump. Más, dicen que eso es una teoría de conspiración. Así es. De manera que cuando se inundan los barrios aquí en la Riviera de los Sama, cuando la Supertomenta Sanding paralizó la economía de los Estados Unidos, cuando se inundan los trenes, cuando se ve el colapso de una pared en un túnel en la República Dominicana, eso es el planeta que nos está hablando a nosotros y no podemos seguir con ese comportamiento. Tenemos que comenzar a sanear todo eso. Y el plástico. Vemos ahí como… Estaba hablando con una joven aquí que dirige ese proyecto que… Le digo, bueno, ¿por qué no se puede limpiar toda esa botella plástica? Bueno, porque cuando se comienza a limpiar eso, se encuentra uno con una nevera, con un colchón, con una puerta. Un abanico. Increíble. Que no, el equipo de saneamiento del plástico no puede bregar con esos artículos. Entonces, hay que limpiar el río. Porque el río es como el basurero para el dono. Exactamente. Lamentablemente. De manera que vinimos aquí con un equipo técnico, y la gobernación de Nueva York quiere colaborar con la nueva comisión que estableció el presidente para evaluar el estatus de la infraestructura en la República Dominicana y ver cómo podemos proveer la ayuda técnica y posible financiera para comenzar a prevenirle que suceda otro colapso de otra pared en un túnel o el colapso de un puente o cualquier otra cosa que pueda poner la vida en peligro. La evaluación de las obras existentes. Primero, yo creo que se debe evaluar cómo están las obras. Un diagnóstico, porque uno no puede comenzar a poner un orden de prioridad si no se ha evaluado el estatus de cada una de las piezas de la infraestructura. ¿Esto es una intención o ya está definido lo que van a aportar? Se lo presentamos ayer y la comisión ahora va a estudiar eso, va a traer una propuesta. Que preside Osiris de León. Das correcto. Das correcto. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Y ellos nos van a presentar entonces un acuerdo, el cual se lo vamos a entregar a la gobernadora para ver cuándo ella pueda venir aquí y firmarlo y poder asignar su equipo técnico que lo encabeza una ingeniera de origen dominicano que es muy conocedora de estos temas y quien estuvo también en la conversación de ayer. Don Adriano, te manda un saludo muy especial el presidente de RCC Media, Antonio Espallano. Bueno, un saludo para el primo porque esto sigue creciendo y cada vez que yo vengo aquí como que tiene... Adriano, ¿qué piensa de lo que ha visto aquí en este nuevo Domingo Sabio? Bueno, fíjate, lo primero es que el proyecto del río Sama, yo digo que es un proyecto nacional. ¿Por qué? Porque si se puede lograr esto, se puede lograr cualquier cosa aquí en el país, ¿verdad? Si se puede crear una riviera atractiva, pero más importante yo creo que es cómo se le puede traer oxígeno a estas gentes, a estas familias. Cómo se le puede ubicar en un sitio decente, cómo se le puede integrar a la sociedad de una manera productiva, cómo se puede romper con el cordón de pobreza y de violencia. O sea, si se puede lograr eso, se puede lograr cualquier cosa aquí en el país. Yo creo que este es uno de los retos principales del país. Y yo creo que sí, que debemos de unir voluntades, tanto aquí, el gobierno de aquí, ustedes, todo el mundo, como la diáspora que tiene también ciertas herramientas que puede ayudar a lograr eso. Yo creo que es un gran reto y yo creo que se puede lograr principalmente. Por otro lado, líder, no sé si ustedes van haciendo preguntas en este sentido. Yo quería saber tu opinión sobre el nombramiento del señor Juan Carlos Iturrey como propuesta de Joe Biden para encabezar la embajada norteamericana. Yo sé que es un tema más del Senado, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Qué opinión te parece su perfil? ¿Cómo pudiera ayudarnos aquí a los dominicanos como representantes de Estados Unidos? Lo primero es que sí, que es un tema del Senado, porque el Senado es que recibe las nominaciones y puede confirmarlo. Y por muchísimas razones no se dio esto durante los últimos tres años y pico, ¿verdad? Primero se dio una nominación que no pudo avanzar. Segundo, hubieron varios intentos que no pudieron prosperar. Y finalmente ya hay una nominación que ya fue realmente confirmado para otra posición federal. De manera que no hay conflicto de interés, ¿verdad? Y ya se ha determinado que las dos bancadas lo aceptaron a él para otra posición. O sea, que ya hay un precedente de que él está limpio. Ya hay suficientes evidencias de que no hay ningún tipo de dificultad de ético ni de otro índole. De manera que yo espero de que él avance rápidamente y que creo que sí que va a ser una buena nominación para el país. Adriano, de todas maneras, él se estaría conociendo en el primer trimestre de este año, más o menos, el Senado ocupado con lo de Bob Menéndez, un poquito la Comisión de Relaciones Exteriores. Y además, estamos en la incertidumbre de la elección. Tú puedes estar seguro que van a ganar los demócratas. Nosotros no estamos por aquí tan seguros. Yo particularmente no estoy tan seguro de que van a ganar los demócratas. Entonces, un embajador que venga unos meses y ya en noviembre tenga que recoger, hacer maletas, creo que sería un asunto un poquito traumático, ¿no? Yo no lo veo de esa manera, naturalmente. Primero, yo creo que nosotros tomamos, nosotros los demócratas, control de la Cámara de Representantes. Y comienza ahora en febrero con la elección del distrito que dejó vacante, George Santos, en el condado de Nassau de Long Island. Creo que ahora, en manos del exrepresentante Tom Suase, los demócratas retomamos ese escaño. Primero es que la brecha entre los republicanos y los demócratas en la Cámara de Representantes es muy estrecha. Y comenzamos tomando ese escaño, ahora en febrero. Y creo que entonces sí seguimos a tomar control de la Cámara de Representantes. Vimos como un tribunal, recientemente, esta semana pasada, dijo que las líneas políticas en Nueva York se tienen que dibujar de nuevo porque fueron viciadas por actitudes partidarias. O sea, que se crearon líneas que favorecieron al partido republicano. Por tal razón, la vía a la mayoría, irónicamente, en un estado muy demócrata, comienza en Nueva York. Y se van a diseñar los distritos de nuevo de una manera justa y equitativa. Yo creo que eso favorece a los demócratas. Ahí yo creo que captando tres escales. Mínimo tres, posible cuatro. Y yo creo que tomamos la hora. El Senado es otra dinámica, ¿verdad? Y yo creo que tradicionalmente con el Ejecutivo, cuando hay una revancha entre dos candidatos, el resultado es lo mismo. El resultado es lo mismo. Una revancha entre Biden y Trump. Yo creo que incluso que el margen de victoria para los demócratas va a ser más amplio que la pasada elección, que fue amplio. Fueron siete millones de votos. O sea, Trump alegaba de que hubo un fraude de siete millones de votantes. Imagínense eso. Dice que hubo un fraude de más votantes de lo que existen en la República Dominicana. Eso es inconcebible. Y yo creo que sí, que la victoria va a ser por más, no por menos. Adriano. Adriano, usted siempre ha abogado por boletos aéreos más económicos para todos, pero sobre todo para promover un mayor número de viajes entre los dominicanos que viven en Estados Unidos y los de acá. Sabemos que ha hecho gestiones concretas en ese sentido. ¿Hay alguna novedad? Hay alguna de las que puedo hablar y hay otra que todavía no puedo mencionar. Yo creo que las que no puedo mencionar son más atractivas que las que puedo hablar. Pero de un titular, aunque sea. Bueno, bueno, vamos a hablar de, primero, cielos abiertos, ¿verdad? El programa de cielos abiertos ayuda a reducir el costo del viaje, que está muy alto. Por ejemplo, aunque este año tengo que añadir, no está tan alto como en el pasado. El costo de los vuelos estaba recientemente como a 500 y pico de dólares. Que está, mismo tiempo donde se disparaba hasta 2,000 dólares. O sea que una familia, una pareja con dos niños, tener que pagar 8,000 dólares de viaje. Se suspende el viaje. Se suspende el viaje. Se suspende el viaje. Pero ahora vemos que con cielos abiertos va a haber más competencia. Así es. Y va a ayudar a bajar los precios. Ya lo vemos, por ejemplo, como los precios hacia Cancún, Guatemala, Colombia. Sudamérica completo. Súper barato. Eso es lo que queremos ver para Nueva York, Boston, Florida. Congresista. Entonces, ese es el cielo abierto. Lo otro es Arayet, que es una línea de origen dominicano. Que también que si se inserta en el mercado va a ayudar a bajar los precios. Lo que yo no puedo hablar es de otras iniciativas que yo creo que ayudaría bastante también a bajar los precios. Pedro. Congresista Adriano Españá, bienvenido a su país, la República Dominicana. Son dos preguntas, una para George Álvarez y una para usted. Recientemente se escenificaron protestas en el Alto Manhattan de parte de la comunidad judía en contra, no de usted, sino del voto suyo a favor de que se le asignen recursos a Israel y a Ucrania. Después de esto, ¿ha habido algún acercamiento con esa comunidad? ¿Cuál fue la situación real? Bueno, Arayet, yo he recibido protestas en contra y protestas, no protestas, sino manifestaciones a favor. Porque el tema está polarizado. Y hasta ahora, yo insisto en decir que jamás es una organización terrorista. Vinculada a Hezbollah, que es otra organización terrorista en el Líbano, que no ha tomado acción, pero que amenaza diariamente en tomar acción, no solamente en contra de Israel, sino en contra de los Estados Unidos. Y vimos cómo recientemente esta semana en Alemania se hicieron varios arrestos de células de jamás que intentaban perpetrar acciones terroristas fuera de la región del Medio Oriente. ¿Verdad? Entonces, esas organizaciones terroristas son el obstáculo principal a la paz en el Medio Oriente. Uno de los principales, ¿verdad? Y por tal razón, nosotros tenemos que seguir combatiendo. ¿Por qué Palestina no puede tener un ejército como Israel? Porque jamás es el gobierno de Gaza. Pero jamás lo que tiene ahí son dos o tres años. Palestina nunca ha tenido un ejército. ¿Por qué la comunidad internacional no permite que Palestina tenga un ejército? Bueno, lo primero es que si tú vas al West Bank, Fatah, que es la autoridad palestina, que fue dirigida por Arafat. Yasser Arafat. Yasser Arafat. Esos son los que están en Cisjordania. Sí, tienen una estructura gubernamental. Ellos fueron derrotados por jamás unos años atrás y desde entonces no se han dado elecciones de nuevo. Y esa organización de índole terrorista que tiene en su carta magna cláusulas que dicen que tienen que destruir a Israel y asesinar cualquier judío que ellos encuentren. Y que están directamente peor todavía, vinculado a Irán, porque Irán está atrás de todo esto. Es una organización terrorista. Entonces, bueno, se habla de los bombardeos, nadie está a favor de uno de los bombardeos. No, indiscriminado. Los judíos están haciendo con Palestina lo que usted hizo con ellos. Decías con relación a la respuesta, Pedro, que han tenido manifestaciones a favor y en contra. Sí, correcto. Y esta, ¿cómo verla? Porque los judíos son una comunidad muy poderosa en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. ¿No le temes a que en próximos torneos electorales eso pueda manifestarse en tu contra, Adriano? Bueno, los judíos apoyan mi posición. Son los palestinos. Bueno, los judíos apoyan la posición que yo he adoptado, que es una posición balanceada también, porque yo no ignoro lo que está sucediendo en el otro lado. Vamos a escuchar antes de que concluyamos esta parte a George Álvarez, el asambleísta del Bronx. Buenos días, George. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Muy, muy, muy complacido de ver lo que el congresista Adriano Españar y nosotros, los oficiales electos del Estado, hemos venido a hacer aquí en esta visita. Fíjate que, y planteaba muy bien ayer, que los acuerdos que tratamos de hacer con la comisión que el presidente hizo es quizás hacer acuerdos federales, que los representa el congresista Adriano Españar, estatales, que los representamos nosotros, y también de la ciudad, que los representan otros concejales, que son parte de esta comisión. Y decía ayer que en mi corta memoria en el país no había visto todavía un gobierno que formara equipos con profesionales de esa área para hacer no solamente reacción de lo que pasó, sino también prevención. Y vemos con muy buenos ojos que hayan formado ese equipo para analizar todas las infraestructuras del país y después entonces de ese diagnóstico ver cuáles cosas se pueden hacer. Adriano, finalmente, ¿qué información tiene sobre el proceso de Haití que se anunció que en febrero llegará la primera parte de la misión que va a enviar Kenia? Por lo menos unos 300 hombres enviaría en febrero. ¿Ustedes qué informe tienen? Sí, precisamente eso, que ya comienza la iniciativa y esperamos que sea el principio de una ayuda efectiva para combatir las pandillas dirigidas por esas fuerzas africanas y que yo creo que finalmente por lo menos alguien le dio el frente al tema, ¿verdad? Ya que Canadá definitivamente no había apetito en los Estados Unidos, después de Afganistán. Canadá ya vino, olfateó el asunto y no quiso. Y Francia tradicionalmente a lo mejor tiene un conflicto de interés histórico con el tema de Haití. De manera que yo creo que sí, que es el principio. Y me parece que esa ayuda debe de ser fuerte porque no es fácil, ¿verdad? La presencia de las pandillas se han agudizado y hasta cierto punto se han unido las pandillas. Ellos vieron que lo de Afganistán dio resultado. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias al congresista Adriano Espaillat. Muchas gracias al asambleísta. Ahí está, don Julio. Manny de los Santos está aquí también. Manny de los Santos. Entonces, señores, vamos a hacer una pausa para que conozcamos todo lo que ha ocurrido aquí en Domingo Sabio. ¿Qué es realmente el nuevo Domingo Sabio? ¿Cuáles son los cambios que experimenta la gente a partir de lo que se está entregando desde el día de ayer? José Miguel González Cuadra, que es el director ejecutivo de URBE, va a conversar con nosotros. ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!